Música Y hoy en día estamos presentando el nuevo F-Type Coupé, la variante del F-Type Cabrio que fue lanzado en el año 2013. Este F-Type Coupé trae como dentro de las novedades, bueno, ser uno de los deportivos más importantes de la marca Jaguar y se caracteriza mucho por sus prestaciones. En Chile llegan dos versiones, una versión 3.0 supercargado de 340 caballos de fuerza con una aceleración de 0.100 en 5.3 segundos y la versión 5.0 supercargado R, que es el Jaguar más capaz y más dinámico jamás desarrollado por la marca. Alcanza una velocidad limitada de 300 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 en solo 4.2 segundos. Una de las características de este modelo radica también en su monocasco que es completamente realizado de aluminio, lo cual le permite en el fondo obviamente un menor peso, pero a la vez una mayor rigidez y una mejor torsión. Música Nosotros esperamos este año poder vender ocho unidades de esta nueva versión, lo cual en el fondo se une a las proyecciones de Jaguar de poder superar las 90 unidades vendidas durante el año 2014. Música Música